Amigos, hoy me encuentro ahora con el Bad Bunny, oye, del 305, el Code Blue, aquí disfrutando de las Sport Campus Challenge. ¿Qué nos puedes decir en este momento? Bueno, estábamos esperando este momento del año, estamos ready para este más nuevo evento y esperamos salir por las puertas anchas. ¿Los tiempitos del Code Blue hasta el momento? Bueno, ahora mismo se hicieron muchos cambios al carro, el único pase que pudimos bajar, logramos hacer 7-7, pero en el octavo meteo 150 millas y en el cuarto 188. O sea, que tiene mucha fuerza, tenemos tire shake, o sea, problema con tire shake, pero esperamos por lo menos algunos 7-4 nuevamente o algo así. ¿Con quién te toca? Me toca con Juan y Llanas. Juan y Llanas, ok, bueno, muchísima suerte, Bad Bunny, ok, y vas a hacer bien malo la luz, ok, para que sepa. Ok, muchísima suerte y nos vemos en la pista. Muchas gracias. Buenas.